... Martes 14 de enero, muy buenas noches, estos son los titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Grazalema tramita en tiempo récord los permisos para la Villa Turística. Arrancan las obras del PER del nuevo Parque Multiaventura de Bornos. La Mancomunidad mantiene encuentros con una nueva asociación de memoria histórica... ...que pretende seguir trabajando junto al ente mancomunado en la sierra. El asunto de la Villa Turística de Grazalema sigue dando que hablar. La Junta de Andalucía interrumpió la vida de este espacio, al ser propietaria del mismo... ...porque se encontraba pendiente de la regularización de algunas obras y de la ejecución de otras. Entonces lanzó un hordago al Ayuntamiento para que en tiempo récord se tramitaran los permisos necesarios... ...para cuanto antes solucionar la incertidumbre que hay sobre esta Villa Turística. El Ayuntamiento ha dado a conocer a través de su alcalde, Carlos Javier García... ...que en mes y medio, con Navidades incluidas de por medio, se ha terminado la tramitación... ...de todos los permisos municipales que requiere la Villa Turística. Por tanto, todo queda pendiente, dicen, de las obras de la Junta. Tengo que decir que en mes y medio se ha realizado todo un trámite de calificación ambiental... ...un hotel, y todo ello con las Navidades de por medio. El Ayuntamiento no ha podido ser más leal, fundamentalmente a sus trabajadores... ...fundamentalmente a sus trabajadores, porque al final estamos hablando de más de 20 familias... ...de nuestro pueblo, que merecen de entrada todo el respeto de la administración pública. Y después ha hecho el Ayuntamiento incluso algo que no le correspondía. Tranquilizar a los propios trabajadores que recibieron un aguinaldo este año demasiado complicado... ...por parte del titular de este establecimiento turístico... ...y defender, en segundo lugar, la imagen de la Villa Turística de Grazalema... ...como del conjunto de Villas Turísticas de Andalucía. Nosotros cumplimos con nuestra palabra, pese a que la Junta nos lo puso difícil. Nos pidió que tramitáramos un trámite de calificación ambiental en mes y medio... ...a las puertas de las Navidades. Lo hemos hecho ahora en la Junta de Andalucía, quien tiene la obligación... ...de uno, tranquilizar a los trabajadores. Dos, evitar el ERTE que ha anunciado. Y tres, culminar las obras que hemos autorizado desde el Ayuntamiento... ...de la manera más rápida posible. El expediente está en esa fase ahora mismo. El Ayuntamiento tenía que otorgar una licencia de obra que hiciera posible... ...un trámite que hemos hecho en paralelo de calificación ambiental... ...para que nos hagamos una idea, lo que conocíamos antes como las licencias... ...de apertura de los establecimientos. Y el Ayuntamiento ya entrega una licencia de apertura acondicionada a una obra. Ahora la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer es acometer la obra... ...certificarla al Ayuntamiento y decirnos exactamente cuál es el día que va a volver a abrir el hotel. Pide el alcalde a la Junta que haya celeridad en cuanto a las obras... ...y que eso permita dar tranquilidad a los trabajadores... ...e incluso que no se lleve a cabo el ERTE que se planteaba ejecutar en la misma. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte, hemos corrido todo lo que ha estado en nuestras manos y más. Ya digo, Navidad es de por medio y yo la confianza que tengo es que la Junta haga lo mismo. Tendrá que correr ahora en el mes que tiene por delante para ejecutar esas obras... ...y por parte del Ayuntamiento ya no hay ningún inconveniente. Ya la Villa Turística cuenta con todas las licencias oportunas... ...para que pueda abrir sus puertas toda vez que la Junta termine la obra. Y a través de las obras PER, de las AEPSA, el Profea, como lo quieran llamar... ...diferentes nombres que ha tenido en diferentes momentos... ...se está ejecutando la creación de un parque multiaventura junto al embalse de Bornos. Bien, este espacio forma parte del programa generador de empleos... ...ya que se considera que es una iniciativa que puede, precisamente eso... ...crear empleo a largo plazo vinculado al sector turístico en la localidad. Considera el alcalde del municipio de Hugo Palomares que esta es una gran posibilidad... ...para el municipio, para el pueblo, para seguir aprovechando y disfrutando... ...de su embalse, al que todavía se le quiere sacar un mayor provecho turístico. Este parque multiaventura se está construyendo con fondos PER, como ya he comentado... ...pero son fondos de la parte del PER, del programa PER generador de renta... ...generador de empleo, perdón, generador de empleo. Es decir, el objetivo es que sirvan para desarrollar zonas... ...para que posteriormente se generen puestos de trabajo. Y también hay que destacar que este proyecto fue elegido por todos los vecinos de Bornos... ...y Cotos de Bornos, la creación de un parque multiaventura en esta zona del embarcadero... ...con lo cual se lleva a buen puerto y se lleva a cabo la participación ciudadana... ...que es algo fundamental. Se van a acostar en diferentes juegos, como tirolinas y demás. Vamos a tener un paseo, vamos a tener zonas también para poder sentarnos... ...y disfrutar del medio ambiente. Y la idea fundamental es seguir trabajando en desarrollar la zona del embarcadero... ...para que esta zona sea un motor económico y turístico para nuestro municipio. Vamos a seguir trabajando en esta zona, sentándola y en otras cuestiones más administrativas. Y bueno, una de las inversiones importantes que había que hacer era este parque multiaventura... ...que ya lo habían votado los vecinos y gracias a los fondos PER se está haciendo. Yo quiero darle la enhorabuena a todos los trabajadores por el buen funcionamiento... ...y el buen ritmo que están llevando las obras y en breve todos los vecinos de Bornos y Cotos de Bornos... ...y de los pueblos de la comarca vamos a disfrutar de este parque multiaventura... ...en la zona del embarcadero e invitaros a todos cuando ya tengamos la inauguración... ...a que lo disfrutemos y lo cuidemos. Y hemos hablado con él de otra noticia que tiene que ver con su municipio, con Grazalema... ...pero Carlos Javier García también es el presidente de la Mancomunidad de Municipio de la Sierra... ...y también nos ha dado a conocer los pasos que se están dando... ...con una nueva asociación de memoria histórica en la comarca... ...para seguir la línea de reconocimiento, la línea dice de cerrar heridas... ...que todavía se encuentran abiertas tras la guerra y la posguerra relacionadas con la memoria histórica. Carlos Javier García habla así de estos encuentros que se han iniciado y que continuarán en el tiempo. Hemos mantenido una reunión con la recientemente creada Asociación de Memoria Histórica de Andalucía... ...en la Sierra de Cádiz, un colectivo que ha comenzado a trabajar... ...y lo está haciendo de manera bastante decidida en pro de un ámbito que nos parece necesario... ...seguir fomentando como es la reparación de la memoria de todas aquellas personas... ...muchas vecinas nuestros de la Sierra de Cádiz que resultaron víctimas de... ...en este caso hemos estado hablando de la guerra civil, la posterior dictadura y represión franquista... ...incluso nos hemos ocupado de aquellos vecinos nuestros también que, bueno, en la Segunda Guerra Mundial... ...por otros motivos acabaron incluso sus días fuera de nuestro país. Hemos estado hoy manteniendo este contacto que es el primero de cuantos queremos mantener también... ...a propósito de la intención decidida de la Mancomunidad de Municipios... ...y con el apoyo expresado hace escasamente unas cuantas semanas por la presidenta de la Diputación... ...de apoyar políticas de memoria también en la sierra que se puedan poner en marcha... ...a través de esta entidad y a lo largo de estos próximos meses, tal y como hemos hecho hoy... ...vamos a ir manteniendo distintas reuniones, distintos encuentros con asociaciones, con colectivos... ...con familias que reclaman atención por parte de la Administración Pública para acabar de cerrar heridas. Y asegura Carlos Javier García que el objetivo no es abrir heridas, sino cerrarlas. Yo siempre digo que trabajar en materia de memoria no supone reabrir heridas, sino todo lo contrario... ...que supone sanar muchas heridas que se cerraron de mala forma y lo más importante es reparar la memoria, la justicia de esas víctimas. Vamos a mantener contactos también con los propios ayuntamientos y queremos visibilizar claramente en la Sierra de Cádiz... ...aquellos lugares donde la represión hizo estrago, reparar la memoria de todas aquellas que fueron víctimas... ...y sanar un episodio negro de nuestra historia más reciente que, como digo, a fecha de hoy no ha logrado ser sanao... ...pese a ser la nuestra una democracia absolutamente madura. Nuestra aportación a través de la Mancomunidad no va a ser sino distinguir, subrayar y señalar precisamente esa necesidad. Yo creo que todo aquello que se verbaliza es aquello que existe y, por tanto, tenemos que encontrar sinergias en el territorio... ...con asociaciones como la Asociación de Memoria Histórica de la Sierra de Cádiz que al final favorezcan precisamente... ...bueno, pues la señalización necesaria de una realidad que para muchas familias de la Sierra de Cádiz aún sigue sin estar reparada. Y en la Diputación Provincial se ha presentado una nueva edición, la séptima, que se desarrollará... ...en este caso el día 1 de febrero de la Víboras Trail de Algodonales. Es una prueba deportiva que congrega casi a un millar de personas. Su alcalde, Ángel Acuña, nos da a conocer los detalles de una prueba que contará con 37 kilómetros de longitud. El Víboras Trail es una carrera de montaña que, bueno, como decía, es la séptima edición que hacemos. Son 37 kilómetros, se realiza en Algodonales, en la Sierra de Líjar, que es reserva de la biosfera. Tenemos 850 inscritos ya, nos quedan todavía 100 plazas por cubrir, gracias a un acuerdo que tenemos con... ...con Decarlón, que se cubrirán entre hoy y mañana. Están disponibles en el Decarlón de Jeren, en el Decarlón de Sevilla, en Camas, concretamente... ...y también en Córdoba, son los sitios donde pueden inscribirse. Esta prueba que tiene una distancia de 37 kilómetros, con un desnivel acumulado de 4.500 metros... ...hay posibilidad de practicar el senderismo también, con dos recorridos. Uno más difícil, con una dificultad alta, y otro con una dificultad media, de 16 y de 14 kilómetros. Y decir, bueno, pues que estamos muy ilusionados en esta prueba, que Algodonales es tradicionalmente un destino de deporte aéreo... ...pero que se está afianzando y desde el Ayuntamiento queremos seguir trabajando en ese sentido. Y quiero agradecer la participación de los voluntarios de Algodonales, del club que está permanentemente... ...apostando por el atletismo y por el deporte de Algodonales, y quiero decir que no solamente vamos a apostar... ...por los deportes aéreos, sino por todos los deportes de naturaleza. Y dentro de esos deportes de naturaleza, esta prueba va a ser nuestro buque insignia. Como decimos, son casi 40 kilómetros, dice el alcalde, que además de la prueba... ...habrá otras actividades en el pueblo para estos días. Y vamos a tener ese fin de semana distintas actividades culturales, actividades deportivas... ...paseos en calles, en el pantano de Zara Algodonales. Se van a realizar talleres tanto de cocina como de nutrición... ...y en general se va a poner a disposición de todos aquellos que vengan... ...un elenco de actividades para que puedan participar de Algodonales... ...y de la acogida que le prestan los algodonaleños. Raúl Guerrero es un deportista de la localidad, dice desde el ayuntamiento... ...que es bastante experto en este tipo de pruebas y también participa ayudando... ...en la organización, asegura que los deportistas se van bastante contentos de esta tres. La prueba cada vez va sumando más, me acuerdo del primer año que empezamos... ...creo que fueron sobre 300 escritos y cada vez íbamos sumando, vamos sumando más... ...y ya vamos casi por mil participantes y la verdad que la gente cada vez que hablo con ellos... ...se queda todo el mundo súper contento del paisaje, de las montañas que tenemos... ...y de lo bien que lo intentamos de organizar entre todos, entre el ayuntamiento... ...colaboradores, voluntarios y nada, se han quedado muy contentos del resultado de la prueba. Y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología... ...para mañana sobre estas. Suben las temperaturas este miércoles en nuestro país, suben las mínimas, las heladas... ...en el interior peninsular, van a menos poco a poco, suben como vemos en este mapa... ...las temperaturas máximas de forma casi generalizada, atención porque seguirán subiendo... ...también el jueves de forma algo más acusada en puntos del Tercio Norte y en el centro peninsular. En el mapa de superficie vemos como el anticiclón se retira y llega un nuevo frente por el noroeste peninsular... ...que nos deja ambiente más inestable, frente que eso sí, se va desgastando conforme avanza hacia el este peninsular. El miércoles por la mañana amanecemos con cielos nubosos cubiertos, sobre todo en la mitad oeste de la península... ...con precipitaciones localmente más fuertes e intensas en Galicia, puntos del Cantábrico... ...que llegan también, aunque de forma más débil, a la Sierra de Madrid, a Extremadura... ...e incluso a las provincias más occidentales de Andalucía. Pero volvemos al noroeste porque también tenemos que hablar del viento. El miércoles de madrugada amanecemos aún con un viento fuerte de componente sur... ...que nos deja rachas muy fuertes de 80-100 kilómetros por hora, tanto en la comunidad callega... ...como en el Principado de Asturias, también en Cantabria, en las costas del Cantábrico y de Galicia... ...también amanecemos con oleaje, olas de hasta 7 metros, incluso 8 de altura. Ese viento va a ir a menos, eso sí, ya les adelantamos de cara al miércoles por la tarde... ...pero por la mañana también nos tenemos que fijar en esos cielos con predominio de cielos nubosos... ...en general en toda la península, con intervalos de nubes medias, de nubes altas, más despejado... ...cuanto más hacia el este peninsular, pero sí tenemos de manera local esas brumas, bancos de niebla matinales... ...que eso sí, son más dispersos, menos densos que en días anteriores. También durante toda la jornada, además, calima en las Islas Canarias... ...donde tenemos una jornada más seca y más estable. De cara a la tarde, como vemos, las precipitaciones remiten en prácticamente toda la mitad oeste... ...nos quedan de forma más residual en Extremadura y también en las provincias más occidentales de Andalucía. El viento va a menos, seguimos con esos intervalos nubosos en general, cielos más nubosos... ...en Castilla-La Mancha, en Castilla-León y en Madrid Capital. Y terminamos hablando de esas temperaturas que, como les adelantábamos, suben. Aún así, seguimos con valores diurnos con máximas en el centro que oscilan entre los 10-12 grados... ...máxima de 10 en Valladolid, por ejemplo, en Soria, 11 en Madrid. Pero, si nota más el ascenso de esos valores diurnos en el entorno del Valle del Ebro... ...nos vemos con 14 grados de máxima el miércoles en Zaragoza. Llegamos incluso a los 16, por ejemplo, en Bilbao, a los 20 grados en la región de Murcia... ...o en la Comunidad Valenciana, se superan incluso esos 20 de máxima en el Archipiélago Canario con máxima... ...como vemos, D-22. Y esto es todo por nuestra parte, pero si quieren más información... ...les recordamos que la tienen toda en nuestra página web. Vamos a recordar cuáles han sido los principales titulares de esta jornada. El Ayuntamiento de Grazalema tramita en tiempo récord los permisos para la villa turística. Arrancan las obras del PER del nuevo Parque Multiaventura de Bornos. La Bancomunidad mantiene encuentros con una nueva asociación de memoria histórica... ...que pretende seguir trabajando junto al ente mancomunado en la sierra. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención. Volveremos con más información mañana aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en canal Sierra de Cádiz. Sean felices, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!